¿Qué es la Cueca Neuquina? Nuevamente estamos comunicándonos. Estamos mirando lo que es la Cueca Neuquina, digo para quienes no están en esta temática, y en los límites con las provincias de Mendoza, la Pampa, el Río Negro, integra junto con Neuquén la denominada Cuenca Neuquina. En esta coyuntura nos encontramos en la provincia de Neuquén con una superficie de 94.000 kilómetros cuadrados, con alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, que representa la formación vaca muerta, de las cuales 12.000 kilómetros cuadrados tiene para administrar la empresa YPF y la empresa provincial gas y petróleo, más de 54 emprendimientos de desarrollo, con distintas empresas internacionales y también de origen nacional o asociación. En este sentido, la formación vaca muerta está en el orden de los 2.500 a 3.000 metros, y tiene otras formaciones en la provincia de Neuquén, como los Molles, Precuyo y Vaca Muerta. En este caso, la formación vaca muerta comienza a ser desarrollada en estos tiempos a partir de las nuevas tecnologías, a través de los desarrollos de la estimulación hidráulica, del desarrollo de las multifracturas y del desarrollo en especial de los pozos horizontales, que digamos que no tenemos innovaciones que son de estos tiempos, sino que las estimulaciones hidráulicas, las fracturas, datan ya del año 1947 y se han ido desarrollando y mejorando esas tecnologías en el tiempo, y estas formaciones fueron conocidas históricamente, y pongo aquí porque las preguntas a veces nos consultan y nos dicen por qué vaca muerta, y realmente es una formación conocida ya desde el año 1931, reafirmada en el año 1946, y he tomado un artículo de la revista Petrotecnia del doctor Daniel Robles, que expresa, creo que, para todos los que necesitamos un entendimiento rápido de esta formación, en esta redacción. La provincia de Neuquén tiene su desarrollo a partir del año 1918, lo ha hecho a través de formaciones porosas, que denominamos hidrocarburos convencionales, y a partir del año 2010 aproximadamente, se comenzaron a desarrollar las formaciones compactas de muy baja permeabilidad, a través de las nuevas tecnologías, en especial con las estimulaciones hidráulicas y con multifracturas. El primer pozo que se desarrolló en nuestra provincia estuvo a cargo de la empresa Apache, es un pozo que tenía 30.000 metros cúbicos de agua, y hago esta referencia porque llevaba 10 etapas, y cada una de ellas tenía 3.000 metros cúbicos de agua, lo cual ha habido un gran esfuerzo, importante esfuerzo de la actividad para reducir el consumo de agua, agua dulce, agua fresca, y hoy se están utilizando por cada una de las etapas de fractura, alrededor de 1.500 metros cúbicos por cada una de ellas, es decir, que un pozo que tiene 4 etapas está consumiendo alrededor de 6.000 metros cúbicos, lo cual representa un esfuerzo muy considerable en cuanto a la protección y uso de un recurso tan apreciado como es el agua. Bueno, estas son visualizaciones de distintas acciones que ocurren en la actividad a los efectos de ver la complejidad que representa un momento de desarrollo de estimulación hidráulica, la acumulación de agua, los servicios de extracción y todo lo que hace a la parte de la etapa de perforación y los servicios que luego vienen en el momento de establecer las fracturas hidráulicas y el uso de la energía para poder permitir que arenas, que se utiliza un 98% de agua, un 1.5% de arena y 0.5% de productos químicos, que hacen y que permiten que en esa formación de muy baja permeabilidad, es como si imagináramos una madera, pudiéramos tener materia orgánica con posibilidades de ser extraídas y que tengan un valor comercial. En ese caso se produce la conectividad entre esa formación alojando en ese lugar un paquete de arena en donde se produce la comunicación con los productos que son el petróleo y el gas. Nosotros llevamos ya 1.337 pozos, de los cuales 663 pozos son del tipo no convencional, del cual les estoy comentando. Esto es una visualización de un momento de la perforación. Y en este caso estamos mostrando todos los pozos no convencionales que se han ido perforando para llegar a los 675 pozos en una evolución que data del año 2010 al 2014. En esta representación vemos que tenemos muchas empresas comprometidas en este desarrollo y siendo que cada una de ellas está siendo pionera en este desarrollo, haciendo experiencia, se está cubriendo lo que denominamos transferencia de experiencia, de conocimiento, transferencia de tecnología internacional. Y en este caso YPF representa la mayor inversora con un porcentaje del 69%. Nosotros, a partir de la gestión del gobernador ZAPAC desde el año 2008, 2007, 2011, comienza una promoción de renegociación de los contratos petroleros, denominadas prórrogas, en donde ya demostró en ese momento el gobierno provincial la vocación, la voluntad a los efectos de establecer el cuidado y la protección del ambiente, atraer y permitir al capital privado el desarrollo de cada una de sus formaciones, de cada una de sus concesiones, y estableció conceptos muy importantes como es la reivindicación de las provincias petroleras en materia de incrementar sus regalías en un 3% y también la vocación de no establecer una compensación económica en cuanto a la protección y cuidado del ambiente. Por lo tanto, se establecieron nuevas reglas, requerimos aplicación de buenas prácticas, recambio de instalaciones deterioradas, la protección ambiental de obras y cauces alivionales, el control de integridad de ductos y establecer el objetivo de la política de la pérdida cero. Esto es un proceso de cambio cultural dentro de la actividad en la cual estamos apasionadamente persiguiendo de que esas viejas instalaciones deterioradas sean reemplazadas y se establezcan conceptos de controles preventivos y llegar al concepto del mantenimiento preventivo y al concepto de la integridad de ductos a los efectos de aislar el suelo, de todo tipo de impacto, de todo tipo de derrames. Un poco, si miramos el ejemplo de la actividad industrial argentina, bueno, la actividad hidrocarburífera tampoco ha estado exenta de las malas prácticas y de los impactos ambientales. Y bueno, hoy conocemos hablar del impacto ambiental histórico de la actividad hidrocarburífera y es necesario que para enfrentar los nuevos desafíos establezcamos realmente cuidado en cada una de las instalaciones, en los materiales, que cada uno de los materiales tenga realmente la concepción técnica y que sea un material adecuado al fluido que deba, gaseoso o líquido que deba transportar. En este sentido, nosotros hemos llevado adelante un requerimiento de saneamiento de los suelos empetrolados mediante la tecnología de bioremediación. Es la primera metodología que solicitamos y se ha llevado con mucho éxito estas tareas de saneamiento de suelos que tienen una caracterización previa que luego se identifica la metodología para llegar a lograr la tarea de saneamiento de suelos. Y en materia de hidrocarburos totales de petróleo, tenemos el límite del 1%, con lo cual una vez arribado a esos parámetros y cumplidos lo recomendado por la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y el Decreto Reglamentario 8.31.93, en todos sus parámetros, logramos entonces liberar estos suelos. Quiere decir que cada uno de estos trabajos tiene un expediente, una apertura de expediente, tiene la tarea técnica de caracterización, de declinación de cada uno de los parámetros hasta lograr el objetivo final mediante resultados de laboratorio que forman parte de cada uno de estos expedientes. Por eso digo que tiene verdaderamente un seguimiento muy importante y una labor realizada en estos años que catalogamos bajo la misma importancia. Bueno, esto está representando a principios de este año cada columna de cada una de las labores que hemos realizado durante estos años. Estas también son muestras más que nada visuales para dimensionar la complejidad de equipos, de insumos, de materiales que son necesarios para este importante desarrollo que hoy se está llevando en Argentina, que hoy se está llevando en Neuquén, también en Chubut hay incipientes desarrollos, pero esto generalmente, especialmente, así como generó el comororo Rivadavia el descubrimiento del petróleo en Argentina en 1907, Neuquén lleva perforado aproximadamente 12.000 pozos, que hasta este momento, desde el año 1918, comienza la actividad en la provincia de Neuquén. Seguramente que en los próximos 15 años vamos a tener una cantidad igual que la que se construyó desde 1918 a esta época. Por lo tanto, los desarrollos de la tecnología, equipamiento, el conocimiento científico va a permitir que Neuquén se transforme, que Argentina logre el autoabastecimiento y la soberanía energética que el postulado que persigue el gobierno nacional pueda llevarse adelante, sea sancionado la nueva ley de los carburos, con avales y también sintiendo la voz de los estados federales, pero finalmente la ley de los carburos va camino a su sanción y aspiramos a que todos los aspectos de cuidado y protección ambiental podamos discutir las provincias productoras de hidrocarburos a través de una mesa que el COFEMA está estableciendo, ya a través de su presidente Hugo Bilbao en la agenda, a los efectos de poder llevar adelante, por lo menos, presupuestos mínimos que puedan arreglar para todos los estados federales y que sea una regla básica, mínima, a cumplimentar por la actividad y por las empresas de la actividad hidrocarburífera. Bueno, esto es una definición en particular de que procuramos que el almacenamiento de las aguas frescas se establezcan a través de tanques, tratar de evitar las piletas a cielo abierto, y ustedes ven que el 5% de los casos de piletas impermeabilizadas construidas entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos cada una, bueno, se hacen en lugares en donde realmente son, damos la característica de excepción. Esto establece parámetros de usos en donde la perforación de un pozo convencional y de un pozo no convencional no difiere sustancialmente en la etapa de perforación en los usos del agua. La necesidad del agua se establece solamente a partir de la estimulación hidráulica en donde, como les decía, se utilizan 1.500 metros cúbicos de agua por cada etapa de fractura. Este es uno de los tipos de almacenamiento de agua, en especial este tipo de tanques metálicos o de otras estructuras que están utilizándose cada vez con mayor presencia en la actividad. La perforación de pozos entraña a una preocupación social, una preocupación de quienes no confían mucho en el desarrollo de esta actividad y que le llaman fracking o son anti-fracking. Realmente, todo lo que nosotros podemos concebir como conocimiento científico, como lecciones aprendidas, como información de las academias y de las universidades, hacen de que nuestra formación, encontrándose en la zona de fracturas a 2.900, metros, es imposible de que pudiera haber, a través de toda esta formación que está conformada por materiales sedimentarios, pudieran llegar a superficie para afectar los acuíferos que están más o menos en 350 metros de profundidad. En este caso, se ha considerado que es prácticamente imposible que esto pudiera ocurrir. No obstante, la actividad tiene principios de cuidado y protección de esta zona de 350 metros y por ello se establece que los momentos de cementación, las cañerías que se utilizan metálicas, tengan suficiente adherencia el cemento, tanto a la cañería como al suelo, y se establecen los perfiles a los efectos de determinar la perfecta composición, y la homogeneidad y la continuidad de todo lo que significa el cemento, que hace también de sujeción de todo lo que significa la cañería de entubamiento. Finalmente, se hace el control de hermeticidad, de integridad de la entubación, que demuestra que la realización y el trabajo ha sido exitoso. Se decía que un paquete de fracturas se compone de un 98% de agua, tiene un 1,5% de arenas y un 0,5% de productos químicos. En especial, se utiliza el ácido clorhídrico y luego componentes como el ácido isocropílico, goma guar, carbonato de potasio, sales de borato, cloruros de sodio, a los efectos de establecer algunas funciones como biocidas, otros como reductores de fricción, y otros a los efectos de poder permitir la estabilidad de este paquete de fracturas, a los efectos de que la arena y los geles permitan que esta arena llegue al momento de la fractura para producir ese paquete que va a estar comunicando a una masa que es absolutamente poco porosa, y esto le da la conectividad para que la materia orgánica, petrolidad, pueda fluir adecuadamente. Y a partir de ese momento se utilizan los mismos sistemas de extracción que se utilizan y se conocen actualmente en los hidrocarburos convencionales. Quiere decir que si uno mira una instalación de un pozo de hidrocarburos convencionales y otro no convencional, no podría decir bajo qué sistema está trabajando esa unidad de producción. La protección de los recursos hídricos en la provincia de Neuquén, dada los sistemas libios, son, digamos, pluviales, y cursos halóctonos que van cursando en la provincia, en particular los ríos Limay, el río Neuquén y el río Colorado. Es por ello de que, superando parámetros internacionales, se sancionó, perdón, se sancionó, y ahora vuelvo, conjo el vuelo para acá, el decreto 1483, que establece normas de procedimiento para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, y persigue, como lo dice la redacción, la preservación, cuidado y protección de los recursos hídricos provinciales. En este caso, se prohíbe el uso de agua subterránea para preservar la misma, para los usos de la población, para los usos industriales, para los usos de riego agropecuario, se prohíbe el vuelco a cuerpos superficiales de las aguas provenientes de Flowback, la obligación de tratamiento para reuso para la siguiente perforación y estimulación hidráulica, es una obligación que está persiguiendo la provincia, y particularmente que se considera al agua de retorno o Flowback como un residuo peligroso, y debe ser alojado en tanques cerrados, herméticos, para su tratamiento, acondicionamiento y posterior reuso. Esta práctica está siendo aplicada, estamos todos conociendo y aplicando tecnología de separación de filtración de sólidos, tratando de que todos los análisis físico-químicos permitan el tratamiento adecuado y poder ser acondicionado para que pueda ser reutilizado en la siguiente operación, ya sea de perforación o de estimulación hidráulica, en concordancia y compatibilidad con la formación geológica en que tiene que ser utilizado. Esto requiere, en el informe ambiental que se presenta para cada una de las perforaciones, la descripción y procesos del sistema de tratamiento de Flowback, la declaración jurada de productos químicos utilizados con su correspondiente hoja de seguridad, nosotros estamos ya abriendo, inaugurando una página de comunicación social a los efectos de que cada uno de estos expedientes pueda tener conocimiento público a los efectos de que la sociedad o quien esté interesado pueda conocerlo y a su vez nuestros inspectores determinen que en el lugar de aplicación estos sean congruentes con la declaración que efectúa la empresa. Los usos posibles del agua de retorno, en primera instancia el reciclado, el reuso y luego para otras prácticas de la industria hidrocarburífera como puede ser recuperación secundaria o bien en proyectos que puedan ser productivos, no alimentarios o de recomposición ambiental de áreas intervenidas y estimamos como última alternativa la disposición a pozos humederos que es la práctica que hoy en la disposición final de aguas utiliza la actividad hidrocarburífera. Se dice y hay mitos de que llevando adelante pautas establecidas por internet en Estados Unidos en los desarrollos en los desarrollos de Marcelo, Barnet y otras áreas se utilizan las aguas subterráneas y en donde se ponen, digamos, se contrapone con los usos que requiere la sociedad y en este caso por ahí hay polémicas en este sentido. Pero nuestra provincia, en realidad, si nosotros utilizáramos algo que iniciamos al principio le decía que se utilizaban alrededor de 3.000 metros cúbicos por cada una de las fracturas entonces nosotros imaginamos la perforación de 500 pozos por año a razón de 20.000 metros cúbicos de consumo de agua por cada uno de los pozos lo cual es una cuenta muy en exceso, le incorporaría a la provincia de Neuquén solamente un 1% más en la totalidad de sus usos de consumo tanto para agua potable como para la irrigación de los desarrollos agroproductivos como de los desarrollos industriales y el 5% se transformaría en un 6% incorporando la actividad hidrocarburífera y por lo tanto el 94% continuaría el agua de nuestro río hasta la provincia de Río Negro que es la jurisdicción siguiente. Bueno, esto es una muestra de los controles que hacemos en cada una de las instalaciones a los efectos de determinar los parámetros físico-químicos de las aguas de retorno para poderlos identificar porque para nosotros decimos que las colectamos en un tanque hermético y a partir de ese momento establecemos la composición físico-química a los efectos de que deba ser tratado dentro de las técnicas recomendadas para que esta agua pueda ser reutilizada. Pero en realidad no tenemos parámetros que excedan en demasía las tablas de residuos peligrosos de la ley 24.051. Esta es una de las plantas que están en funcionamiento en la zona de mayor desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, que es Loma Campana. En esta zona ya se llevan perforados alrededor de 270 pozos de hidrocarburos no convencionales y el objetivo es a través de... Digamos que esta área tiene 20 kilómetros cuadrados solamente y tiene una amplitud para ser desarrollada en convenios que ustedes habrán escuchado con la empresa Chevron de 375 kilómetros cuadrados más. Con lo cual no representa alrededor de... Decíamos de 30.000 kilómetros cuadrados no representa, creo que me estoy sacando la cuenta, menos del 2% de todo lo que significa. Bueno, tenemos plantas de tratamiento, digamos, fijas y tenemos plantas de tratamiento móviles, como en el caso este que tiene el empresonal Alco, la empresa Soaco, la empresa Vest. Esta es una pileta que se utiliza para la factura de una de las empresas locales de nuestra provincia y también establecemos los controles de los materiales no radiactivos en donde en ninguno de los casos ha habido identificación de que superen los niveles que establece la regulación. Un programa importante que estamos desarrollando es el programa de monitoreo de calidad de aguas de los lagos que están contiguos al río Neugén, que es Mar y Menuco y los barriales. Estamos trabajando en conjunto con otros organismos, como mostraba recién, otras instituciones, como recursos hídricos, el Ente de Agua y Saliñamiento EPAS y la Autoridad Intercurricional de Cuenca. Y se ha establecido un programa de control que se realiza cada tres meses, en donde se han identificado 21 puntos de control y en donde se establecen 140 parámetros a determinar, con la cual se asegura, hasta ahora hemos hecho el tercer relevamiento con todas las conclusiones técnicas y ninguno de ellos supera los valores de referencia normales. Aquí estamos viendo cuál es el entorno, cada uno de estos puntitos son locaciones y la zona de desarrollo de Loma Campana, que es toda esta parte que ahora la vamos a ver mejor en la siguiente visualización. Todo esto que nosotros estamos viendo acá corresponde a la zona de Loma La Lata, norte, y este sector es Loma Campana, que tiene una superficie de 395 kilómetros cuadrados. Y el primer desarrollo de 270 pozos está en este sector, en donde ya se llevan perforados esa cantidad y la aspiración es ya con 29 equipos que están trabajando en el lugar. En el 2010 había alrededor de 70 equipos trabajando de torre y hoy hay 140 trabajando en toda la jurisdicción. Quiere decir que las demandas de equipos son insatisfechas y las empresas compiten a los efectos de poder disponer sus equipos para las perforaciones. Nosotros hemos instalado un control de la actividad hidrocarburífera integrado por 10 inspectores, el mismo es permanente, y comenzamos hace muy poco a hacer controles de parámetros físico-químicos, controles de intensidad sonora, todo lo que hace a la seguridad de trabajo de cada uno de los equipos y de esta manera también la dimensión de las locaciones a los efectos de proteger que no se ocupe más superficie, no se invada más espacio, a los efectos de que los aspectos de la biodiversidad estén ajustados también a lo que ha sido aprobado en el informe ambiental por el ambiente. Esto es una muestra de trailers que están totalmente equipados, tenemos disponibilidad de elementos para el control de cada uno de los parámetros en el lugar, y establezco acá los principales lineamientos ambientales, que es la emisión de la licencia ambiental por cada perforación de pozo, se requiere el informe ambiental, la declaración de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental, todo esto requiere no solamente la evaluación en gabinete de cada uno de estas presentaciones, sino la verificación en campo para ver el lugar de instalación de las locaciones, verificar el acceso de los caminos, verificar los cauces aluvionales, y en todo caso que se hagan las obras de protección de defensa de estas instalaciones, entre las principales medidas que puedo observar en este momento. Y complementariamente, el plan de gestión de residuos y de recortes de perforación, el plan de gestión del agua para el proceso de estimulación hidráulica, el plan de gestión de insumos y obligación de declaración de productos químicos, descripción del proceso y plan de gestión para el tratamiento, de exposición del agua de retorno, biodiversidad, protección y cuidado de flora y fauna, patrimonio arqueológico, palenteológico, obligación de paro de actividades y comunicación en la autoridad de aplicación, cuando ocurra algún descubrimiento que en nuestra región son bastante reiterados. Y como conclusión final, les diría que los riesgos ambientales derivados de la explotación no convencional, no difieren sustancialmente de los generados por la explotación convencional. Y por último, recordarles el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es uno de los objetivos de nuestra Ley Provincial 1875, y que realmente nos hace reflexionar en cuanto a que debemos ajustar todo lo que es educación ambiental, todo lo que es comunicación de esta práctica de la actividad hidrocarburífera y la transmisión de todos estos conceptos de protección del ambiente para preservarlo para un sufructo de las generaciones venideras a través de una red de educadores ambientales que estamos articulando con todos los municipios y la creación de guardas ambientales, a los efectos que no solamente la región hidrocarburífera esté integrada con estos conceptos, sino toda la región provincial en ambientes tan sensibles como lo son los de la provincia de Neuquén. Bueno, nada más. Gracias a todos.